Durante la sesión del Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia, se han dado a conocer las cuentas anuales 2018 de la UPV y entes dependientes, ejecutadas de conformidad a lo establecido en el presupuesto, cumpliendo con el objetivo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Este año las cuentas anuales de la Universidad Politécnica de Valencia dan cumplimiento a lo establecido en las reglas y principios de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, lo cual claramente demuestra una situación saneada de la institución. Y si hubiera que destacar algunos aspectos de la ejecución presupuestaria, en el ámbito de los ingresos tendríamos que destacar que este año se ha producido una aportación especial por parte de la Generalitat Valenciana, referente al incremento del 1,75% de las retribuciones de todo el personal de la universidad. Y otro incremento importante referido a la carrera profesional del PAS. En el ámbito de la investigación y desarrollo también se produce un incremento de los ingresos. También se ha informado de la cancelación de la deuda histórica contraída por la Generalitat Valenciana y sobre el impacto de la ley de contratos del sector público. Deberíamos destacar la cancelación por parte de la Generalitat Valenciana de la deuda que tenía contraída con la Universidad de la deuda histórica, que se produce en el año 2018, no en el año 2019. Y ya finalizar comentando que la implantación de la ley de contratos que se produjo el 9 de marzo de 2018 ha tenido un impacto muy importante en la comunidad, sin embargo la ejecución presupuestaria se ha respetado completamente, demostrando que a pesar del impacto que ha tenido en la manera de trabajar, sí que es verdad que hemos conseguido gestionar y poder ejecutar al mismo ritmo que lo hacíamos en ejercicios anteriores. Por otra parte, durante la sesión del Consejo de Gobierno, se ha aprobado la propuesta del doble título de grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural y grado en Ciencias Ambientales, así como la del doble título de Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y Máster Universitario en Transportes, Territorio y Urbanismo. Igualmente se ha suscrito la oferta académica de másteres para el próximo curso académico. Lo que fa la Comisión Académica es hacer una revisión, com es preceptiu, de l'oferta académica, millenant la quantitat de títols que oferim, el, diguem-ne, èxit que tenen entre l'alumnat, fem una xicoteta d'estudi comparatiu de com estem a nivell nacional, inclús amb algunes universitats de referència a europees tecnològiques, i després el que fem és revisar també aquesta oferta en base a la normativa que tenim aprovada per Consell de Govern en termes de sostenibilitat. Tot això per a garantir una oferta que siga capaç d'atendre a una redistribució o distribució, i asignació de recursos, lògica i eficient. Otro de los puntos incluïdo en el orden del día i ratificado por el Consejo de Gobierno ha sido la modificación del reglamento de delegación de alumnos. Fundamentalment lo que quiere decir es que serà de aplicación también los procesos electorales de representantes para centros y delegación central, Secretaría General y Mesa Electoral. Hasta ahora era una cosa que se hacía de manera más autónoma, pero con este procedimiento lo que pretenden y lo que perseguimos es que sean también procesos más oficiales y que estén tutelados y que estén visados por Secretaría General. Por último, se ha acordado conceder la distinción de alumni destacado de la Universitat Politècnica de València a Sara Perales. Doctora Ingeniera por esta universitat cuenta con una trayectoria brillante, tanto académica como profesional. Aquest any, dintre de la Semana de Compromís Social que hemos estado como celebración del 50 aniversario del 20 al 25 de maig, precisamente acabamos el día 25 en la celebración del Día Alumni UPB. Dintre de la celebración tenemos un acte que es el reconocimiento a la alumna destacada. El que se hace es demandar a las escuelas, a los diferentes centros que nos envían quien es una persona que tiene por una parte a nivel profesional, tiene un reconocimiento, pero también toda la aportación social que puede hacer sobre el papel de la UPV y la relación de la sociedad. Asimismo, se ha suscrito a apoyar la candidatura del catedrático Vicent Boti a los premios Rey Jaume I de 2019 en la modalidad de nuevas tecnologías. El profesor Boti, al que todos conocemos en esta casa, también fue vicerrector durante dos legislaturas en esta universidad, tiene además un currículum investigador muy notable en el ámbito de la inteligencia artificial y de sus aplicaciones y ha dado el paso adelante, la universidad le va a respaldar y todos esperamos que su candidatura sea exitosa. Coincidiendo con la celebración de la sesión del Consejo de Gobierno de la Universitat Politècnica de València, personal docente e investigador se ha concentrado en respuesta a la modificación de la normativa de organización académica presentada. Gracias por ver el video.